Para amarte ¿Demendiola? Disculpe la molestia, se encuentra el señor Ricardo ¿De parte de quién? La señorita Mireia Serrano, por favor El señor no se encuentra ni tampoco la señora Y si yo fuera usted, no estaría molestando Bueno, oiga ¿Dónde habrá ido Ricardo? Y de hora que no aparece Por el amor de Dios, basta ya Llevo horas diciendo lo mismo ¿Qué más quieren que les diga? La verdad Yo no maté a Gabriel Eso ya lo dijo Ahora piense, piense muy bien ¿Con quién más aparte de Ricardo Mendiola Tenía problemas el oxizo? Con mi hermana Mireia ¿Se da cuenta de lo que dice? ¡Por supuesto que me doy cuenta! Pero tengo que hablar con la verdad Aunque me duela, usted mismo acaba de pedírmelo Mi hermana y Gabriel lo se llevaban bien Gabriel estaba molesto porque Mireia Nos iba a hacer perder mucho dinero Si no cumplía un contrato Seguramente hasta tendríamos que enfrentar una demanda ¿Ustedes o su hermana? Mi hermana era la artista, pero Pero yo soy la responsable de sus contratos Gabriel también, en cierta forma O sea que si su hermana no se presentaba en España Ustedes tenían que devolver el dinero O enfrentar una demanda que a la larga les iba a salir más cara Sí Y Mireia estaba reacia a cumplir ese contrato Quería terminar hasta con su carrera Por amor a Ricardo Mendiola Ya no le importaba nada Por ese motivo Gabriel y mi hermana discutían continuamente ¿Pero no pensará usted que por esa causa Mireia fue al departamento de Gabriel y ofuscada Lo mató? ¿Verdad? Hubiera querido venir antes, pero no encontré vuelo Para mí que posee por lo menos lo que no encontró fue valor Mire, mejor váyase Como verá Aquí en este jacal María Isabel no tendrá las comodidades que tenía allá en su casa Pero tiene amor Pedro y yo la queremos retear Según sé, antes no era así Usted la humillaba y hasta llegó a pegarle Pero los golpes del cuerpo duelen menos que los del alma Así que váyase, no pierda más su tiempo Chona Yo no puedo irme sin hablar con María Isabel, se lo suplico Por favor, dígame dónde está No, no fuera siendo que la chona Doña Chona Le puede decir dónde está María Isabel Por favor, dígame dónde está Dígame dónde está María Isabel Dígamelo ahora mismo, por favor María Isabel Sí, pero qué ritichula que estás Y pues, ¿a qué se debe el milagro que andas por aquí de nuevo? ¿Y cuál es el milagro que mi hija venga a saludar a su tata? Mucho me queda y por eso no me olvida Ah, pues, es que hay hijos que cuando se van de su pueblo No se vuelven a acordarse de su gente Y lo que es peor, hay otros que hasta se avergüenzan Pero yo no Yo me siento muy orgullosa de ser quien soy Muy orgullosa Pues me alegro Bueno, ahí nos estamos viendo Vaya con Dios Que el que dé con ustedes Ándele Tata, ándele, mire Vamos a tomarnos una limonada bien fresca En ese lugar ¿Qué tiene de malo? No, pues, de malo nada Pero, este Bueno, pues, vamos Metase en la cabeza Que si la María Isabel se huyó de su casa Fue porque se cansó de que a este El hombre que tanto ha querido la haya engañado Que falta de vergüenza Que falta de... Chona, Chona, yo quiero a María Isabel La adoro Por eso estoy aquí Necesito verla, hablar con ella ¿Y usted qué dijo? Ya me bailé esta buchola No, señor Ricardo No sabe usted cómo me duele Cuando veía a María Isabel Tan feliz Con a usted a su lado Yo estaba rete contenta Porque yo pensaba que usted era Como mi Pedro De esos que nunca traicionan Yo no creía hasta un hombre decente Que respetaba a María Isabel Y que no se iba a ir detrás de otra Nada más porque fuera muy artista Muy fina Muy acá Muy... Tiene usted... Tiene usted toda la razón, Chona Tiene usted toda la razón Que no tengas un Mercedes No voy a disculparme, Chona Ni tampoco voy a negar mi responsabilidad Ya lo hice antes Y me arrepiento por haber sido tan cobarde Pero aún así Aún con mis errores Y con mi culpa cuesta Voy a luchar Y voy a luchar con toda mi fuerza Para recuperar a mi mujer A mi mujer Eso se lo juro Y si no lo logro No será por no intentarlo Buenas tardes, Chona No, espérense 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 un momentito Caray Por lo menos tiene a este carácter Espérense Yo no sé ni qué hacer A mí me gustaría Pero... No, no, no Pero mejor no Mire, la mera verdad No sé dónde está María Isabel Estuvo aquí un rato Y después se fue ¿A dónde, Chona? ¿A dónde se fue? No le preguntamos Nos bastó irle a decir Que ya no lo quería más Que lo despreciaba Con toda su alma Y que no volvería jamás a su lado Que a usted Nomás le producía Asco Asco y sal se acabó Eso no es verdad Eso no es verdad Pues así dijo Es más María Isabel Ya se fue de la isla ¿A dónde? Por favor Eso va a tener que averiguarle A usted solito Si es que de verdad le interesa Chona Señorita Por favor Queremos sobrinar Mejor vámonos, mija Nomás nos están haciendo feo Nos miran con qué sobramos En este lugar No, tata Nos quedamos Ustedes pérense Señorita, por favor Vámonos, mija Señorita Acabo que en el mercado Venden limonadas más buenas Que aquí Vamos Nos van a atender ¿O no? ¿Qué se están creyendo? ¿Que nuestro dinero No vale como el de los demás ¿O qué? Hija, vámonos No, tata No Ya estuvo bueno Que hasta aquí No hay poco Mire, al menos Nos tratan así Porque a veces nos dejamos Y no sabemos alzar la voz Pero ya estuvo bueno ¡Usted! O me atiende O voy y me quejo Con las autoridades correspondientes Siéntese, tata Siéntate Tú también ¿Qué te parecen los acontecimientos? Muy graves Porque sé cómo María Isabel Quiere a tu sobrino Sí, por eso lo abandonó Desengáñate Esa india hizo bien en largarse Sí María Isabel es una india Pero es una mujer decente, valiente y digna Chona, le acabo de abrir mi alma No vine a buscar lástima ni tampoco a justificarme He venido como hombre a reconocer mi falta Y como humano a pedir perdón A pedir perdón Qué fácil es para Asté Cómo se nota que no nos conoce bien a los guicholes Nadie Nadie nos pese el orgullo La engañó O ya la perdió Aunque nosotros estemos sufriendo No se preocupe por María Isabel Que ya me encargaré yo Si es que algún día regresa Que se olvide de Asté Y a lo mejor Encuentra un buen hombre que la quiera de veras Por favor No sea tan dura Por favor ¿Dura yo? Sí ¿Y con qué boca hablaste? Si dice que hirió a lo que más quiere en la vida Yo lo único que tengo clavada en la cabeza En el corazón es que la quiero Y eso ni usted ni nadie va a poder borrarlo Nunca El que no ha terminado, Mireia Apenas sí comienza Tengo miedo Creo que ese hombre sospecha de mí Piensa que yo maté a Gabriel Deborah, dime la verdad ¿Fuiste tú? ¿Tú lo mataste? ¡Es lo único que me faltaba! ¡Que mi propia hermana sospechara de mí! Tú nunca me has querido, ¿verdad? Tú me has odiado toda tu vida No, eso no es verdad Si te pregunté solamente por qué ¡Para que yo no pensara que tú lo mataste! ¡Oye, me no digas de estupideces! Tú también fuiste a verlo la noche que lo asesinaron Sí Pero yo te dije que nunca lo vi Él nunca me abrió la puerta Eso dices tú Pero no tiene ningún testigo En cambio yo estaba con Rosaura Cuando descubrimos el cadáver Bueno, eso no tiene nada que ver También lo pudiste haber matado en la noche Deborah, por favor, perdóname Ya no sé ni qué estoy diciendo ¿Lo ves? Ahora hasta tú crees que yo lo maté ¿Qué estás entendiendo? Mira, vete a España Y déjame sola frente a la justicia Yo sabré cómo defenderme Porque no tengo nada que ocultar Yo no asesiné a Gabriel Bueno, pero entonces, ¿quién fue, Deborah? ¿Quién? Pues, Ricardo Omar Isabel Y esto es para ti, Chona Pensé que te gustaría Gracias Mira, con lo triste que andas No sé cómo tienes cabeza Para acordarte de los demás Así que María Isabel Los puso en su lugar Requete bien puestos Nomás hubieras visto Lo que él les dijo Porque no nos querían servir Solo les dije la verdad, Chona Pero muy bien cantadita No, ya luego Todos la miraron Con respeto y admiración Pero otros ni se preocuparon Lo único que me importa, Chona Es que respeten a mi tata Pues hiciste bien Muy bien, mi hija Y tenías que haber visto Lo ancho que me sentía Paseando por las calles Cuando toda la gente Me la chuleaba Ay, tata ¿Y no ha venido Rosa Isela? No Y se me hace raro Ella ya sabe que estás aquí Segurito que el viejo ese Don Félix no la deja Abuelito, ¿puedo ir a desalcalde a Pedro? A esta hora no, mi hijita Yo no puedo acompañarte Y es muy peligroso Que andes sola por el campo Se me hace raro Que María Isabel No haya venido a verme Para que veas que tengo razón Si te quisiera tanto como dice Sabiendo las ganas Que tú tienes de verla Después de ver a su padre Vendría aquí a verte a ti Tal vez está enferma, abuelito No, hijita La vieron por el pueblo con Pedro ¿Eh? Ay, lo que pasa es que, pues Ya no te recuerda tanto como antes ¿Y qué has pensado hacer en el futuro, mi hija? ¿Vos qué va a hacer? Quedarse con nosotros Aquí en su casa Tata, voy a buscar trabajo No voy a hacer una carga para ustedes Tú no eres una carga para nadie En eso ya lo platicamos la otra vez Ah, y tampoco quiero que regreses al mercado A ayudarme a vender Tú ya eres otra cosa Se equivoca, tata Soy la misma Ya se lo demostré ahora que fuimos al pueblo Soy la misma María Isabel de siempre ¿Y por qué no le dices a tu marido Que te pase un dinerito? ¿Otra vez la burla al trigo? La gente rica lo hace No, chona No, no quiero nadita de Ricardo Yo nací pobre Pero he sabido trabajar desde siempre Y puedo volver a hacerlo No quiero que Ricardo piense Que necesito su dinero para sobrevivir Eso Nos inconformamos absolutamente Buena Cristóbal Soy yo Ricardo ¿Qué ha pasado? Nada No he podido verla La busqué en el jacal de su tata Pero no estaba Y por lo que me dijo Chona No quiere ni verme Ay, bueno ¿Qué piensas hacer? Estoy decidido, Cristóbal No me iré de aquí hasta verla ¿Dónde estás? En el único hotel del vuelo Y aquí voy a quedarme No No sé ¿Necesitas que te envíe alguna cosa? No No, Cristóbal Lo único que necesito es a María Isabel La necesito tanto como respirar, Cristóbal Fue un imbécil Tuve que perderla para darme cuenta De la manera tan estúpida que arriesgué mi felicidad Lo peor es el dolor que le he causado Ya no quiero, no quiero llorar por él Que Dios lo bendiga y que viva muy feliz sin mí Buenas noches ¿Buenos, Pedrito? Ásale, mi hijo Pedrito Qué gusto verte ¿Cómo están tus hermanitos y tus tatas? Todos bien Y me vas a ver que estabas aquí Te mando estos tamalitos para la cena Con lo sabroso que hacen los tamales, mi comadre Como no te agarre yo haciéndome de chivito los tamales Dirás de puerco ¿No has visto a Rosa Isabel? No, todavía no María Isabel, ¿por qué llorabas? ¿Por tu marido? ¡Pruébado! ¡Muchas chonete! ¡Déjalo, chonas! No voy a mentirte, Pedrito Ricardo y yo teníamos problemas En mis tiempos, ¿cuándo se iba a ver que los chamacos Me tiran su cuchara en la plática de los mayores? Si pregunto es porque como vi un hombre que vino a buscar a María Isabel Mucha no le decía a Ricardo ¿Es verdad? ¿Es verdad, chona? ¿Vino Ricardo a buscarme? No, es que te están hablando Cuando torces el hocico es que algo te traes ¡Habla! Vino el marido de María Isabel a buscarla ¡Ven! Mamco, tiene la lengua más suelta que un hombre ¡Contéstame, chona! ¡Contéstame! ¿Estuvo Ricardo aquí? ¿Ah, sí? ¿A qué estuvo? Vino a buscarte Le dije que tú no querías nada más con él que te dejara en paz Que no ibas a regresar a su lado Aunque viniera aquí a suplicarte de rodillas ¡Déjame, Tiche! ¿Quién eres tú para meterte donde no te llaman? ¿Por qué te pones a componer o a desacomodar las cosas de los demás? Esos son mi hija y su marido lo pueden arreglar ¿O qué? Está bien, Tata, está bien Hiciste bien, chona No quiero verlo Pues después de todo lo que le dije, no creo que regrese Ojalá, chona Ricardo tiene que comprender que todo terminó entre nosotros Nunca más va a volver a jugar con mis sentimientos No quiero verlo, no quiero No puedo dejar de amarlo Mireia, no quiero que te vayas a España, no quiero Si tú supieras Que tu recuerdo me acaricia como el viento Que el corazón se me ha quedado sin palabras Para decirte que es tan grande lo que siento Si tú supieras Cómo te ansía cada espacio de mi cuerpo Cómo palpitan tus recuerdos en el alma Cuando se queda Tu presencia aquí en mi pecho Ven, entrégame tu amor Para calmar este dolor De no tenerte Para borrar con tus caricias Mis lamentos Para sembrar mis rosas nuevas Ricardo No, Ricardo No voy a perdonarte Así me muera de ganas de verte Y decirte Que te sigo amando con toda mi alma Para que lo leas de pasar Sí, siempre se pregunta a María Isabel No pasa Pero yo voy a ir ¿Qué? Ya, a ver Pregunta Disculpe, ¿puedo hablar con la señora María Isabel? Vamos a ver, aquí está el resultado de tu endoscopía Y de la biopsia realizadas No puedo tener nada malo, doctor Yo me siento muy bien Esperemos que sí Vamos a ver ¿Qué tengo, doctor? ¿Dices que Ricardo no está? Efectivamente, se fue a buscar a María Isabel Bueno, ¿no sabe si va a regresar pronto? No, no, no La verdad no lo sé Bueno, lo único que sé Es que me dijo que no volvería Hasta que la convenciera de su arrepentimiento Y de que la sigue amando con toda su alma Gracias Mire, ella Hermana ¿Qué te pasa, doctor? ¿Debora, estás bien? ¿Debora, qué tienes? ¿Qué te pasa? El doctor me dijo ¿Qué? ¿Qué te dijo el doctor? ¿Qué te dijo el doctor? Que estoy condenada, mujer Ven, entrégame tu amor Que está mi vida en cada beso para darte Y que se pierda en el pasado Este tormento Que no me basta todo el tiempo Para amarte Para amarte ¿Qué te dijo el doctor? ¿Qué te dijo el doctor?